Bien, al inicio del programa estábamos compartiendo nuestra preocupación por los incendios que se han decretado y fíjense que no estamos en temporada de calor, no es época de mucho calor a nivel de temperatura, pero decíamos que ayer una papelería fue reducida a cenizas en Tamboril, en Santiago cerca de 10 negocios en la avenida Bartolomé Colón resultaron afectados al decretarse un incendio en la llamada Plaza Papaterra de la avenida Bartolomé Colón frente a Manuel Arsena Ureña, Autocentro Mau, y en la madrugada de hoy en el sector Viojo, entre Santiago y Tamboril, Industria Capellán, esto es de la Plaza Papaterra en la avenida Bartolomé Colón, son estas imágenes que compartimos con ustedes, ahí están los módulos, los módulos sí que se vieron afectados, más de 10 negocios establecidos ahí en Plaza Papaterra, pero esta madrugada tuvimos el informe de que Industria Capellán enviojó entre Santiago y Tamboril, era, se estaba procediendo a tratar de extinguir un incendio decretado allí en Industria Capellán, bomberos de por lo menos tres municipios estaban luchando contra las llamas en esta Industria Capellán, ojalá las cosas no se salgan de lo normal, aunque la práctica aquí es que sí, porque no hay los equipos suficientes, y cuando muchas veces los camiones acuden, no tienen el camión cisterna que les pueda socorrer para traspasarle agua, y se acaba el agua, se le agota al carro bomba, y hay que ir al centro de la ciudad para recargar, o empezar a buscar, sí, son cosas difíciles, difíciles, pero los bomberos dominicanos no están equipados definitivamente, como no está equipado ninguna institución de servicio aquí en la República Dominicana, y uno a veces no entiende, a quién fue que se le ocurrió la jodienda esa del 9-11, 9-1-1, tan rápido, nos quieren llevar como caña para el ingenio, a quién es que quieren beneficiar con eso, llevándonos tan rápido, porque no existe la estructura, el personal que va a atender, o que debía atender a eso, en los distintos pueblos, quizá en Santiago y Santo Domingo, logren reunirlo, pero y el resto del país, oígame, hay que especificar un poquito más las cosas, hay que detenerse, y que dejen el ritmo este que nos quieren llevar, a todo tiro, pa, no, por Dios.